Hola, buenos días, Dianita, pues muy preocupado por lo que pasó anoche en Bogotá, la verdad es que fue una jornada muy difícil para todo el mundo, una oleada, una espiral de violencia que desató la muerte del abogado Javier Ordóñez, con ataques a las sedes de la policía, saqueos en varios bancos, en varios supermercados, hay unas imágenes terribles, se acaba de entregar un balance más actualizado por parte del gobierno nacional, que ya está hablando de siete ciudadanos muertos. Lamentablemente como consecuencia de lo que ocurrió en las últimas horas, varios de ellos como consecuencia de disparos de armas de fuego, dice el gobierno que todavía no ha podido establecer si quienes dispararon fueron integrantes de la policía, pero evidentemente en redes sociales empezaron a movilizar ya y hacer virales algunos videos donde habría algunos indicios de que efectivamente hubo efectivamente excesos de la policía. El balance además habla de 93 policías lesionados, 55 civiles, hay 56 sedes de la policía afectadas en todo el país, aquí en Bogotá en particular hubo 14 CAIS que fueron completamente incinerados y destruidos, 77 vehículos y 25 motos afectadas, 5 sedes bancarias afectadas también y además un balance de 70 detenidos. En este momento hay muchos problemas en el municipio de Soacha con el transporte, porque resulta que de los Transmilenios que fueron afectados, ya le entregó el balance completo, 10 de ellos quemaron, pero los volvieron cenizas, Dianita, en la autopista sur muy cerca de Soacha. Allí tengo una periodista, Silvia Charly, que está pasando en ese lugar. Eduardo, oyentes, muy buenos días, pues mire, les cuento que hemos venido recorriendo toda la autopista sur tratando de llegar precisamente a Soacha a reportar desde las estaciones que están cerradas cómo está el tema de movilidad. Llegamos específicamente a la altura de la estación de Bosa sobre la autopista sur y nos encontramos por lo menos con seis articulados, Eduardo, hechos cenizas. El panorama, quiero decirle que es indignante, desolador, por supuesto, por los carriles de Transmilenio no están pasando buses de Transmilenio, por eso es que el servicio de transporte masivo se está prestando desde el portal del sur. En este momento también hay varias personas recicladores robándose las últimas partes que quedan de los articulados, específicamente esas partes de aluminio nos dicen ellos, no hay presencia de la policía, no hay presencia de las autoridades. Y bueno, seguiremos aquí, Eduardo, tratando de llegar a Soacha para reportarle cómo está desde allá el tema de movilidad. Perfecto, Silvia, estamos pendientes de ese tema de movilidad que usted menciona porque la verdad es que el trancón que hay en ese sitio, Dianita, es de kilómetros. Una situación muy compleja a esta hora en el sur de la capital de Colombia, también hay reportes en la localidad de Suba que todavía hay algunas escaramuzas e intentos de saqueos a cajeros automáticos. De hecho, uno... Y eso ya no tiene nada que ver con la indignación ni con la protesta. Pues, Dianita, yo le estoy dando datos... Listo, señor. No me pique la lengua. Bueno, señor, listo, aquí los dos calladitos, solamente la información. La información, mire, en frente al Transmilenio, el último balance que entregó pasada a las 3 de la madrugada la alcaldesa Claudia López, habrá de 51 articulados de Transmilenio vandalizados, entre ellos estos 10 que estábamos mencionando en Soacha, que esos sí los quemaron completamente, los otros pues fueron parcial o totalmente destruidos, articulados, pues son los buses rojos, los largos, 38 buses del SITP y 49 buses zonales también que fueron afectados como consecuencia de esa cadena de violencia que se desató en las últimas horas aquí en la capital del país. Están ofreciendo 50 millones de pesos, Dianita, para encontrar a los responsables de la muerte de los civiles, que obviamente es un hecho que deja mucho dolor, porque estamos hablando de que la muerte de una persona, sí, en medio de un abuso de la policía, pues terminó con la vida de otras siete personas, que estaban protestando también en las últimas horas, y las imágenes de violencia, Dianita, por todas partes, hoy están convocando otra vez movilizaciones para esta noche, plantones, y pues no me queda más que esperar que esos plantones puedan hacerlos de forma pacífica. La propia familia del abogado Javier Ordóñez está haciendo ese llamado, para que no haya violencia, dicen que reciben esos sentimientos de solidaridad de la gente que ha querido manifestarse en contra de la policía de manera pacífica, pero que evidentemente lo que ellos no esperan es que esto termine causando más violencia y termine dejando a su paso más muertos. Listo, señor. Aparte de esta noticia que sabemos que es lo que está movilizando a la ciudad de Bogotá el día de hoy y de la cual pues estamos pendientes todos nosotros, ¿hay información adicional? O sea, el COVID ya no existe hoy en Colombia. Ah, bueno, el COVID, ahí lo que pasa con respecto al COVID es que muchos de los que salieron ayer a marchar, pues evidentemente se les olvidó en medio de la adrenalina que existía el virus, mucho sin tapabocas, entonces esto además de la tragedia que dejó en materia de destrozos, de costo de vidas, de heridos y demás, pues puede también tener un coletazo muy fuerte frente al aumento de los casos de COVID-19, pero como yo siempre le he dicho, ese resultado sí lo vamos a ver dentro de unos días. Noticias relacionadas en todo caso con el COVID-19 y reaperturas, la Aeronáutica Civil ya empezó a recibir todas las solicitudes de las aerolíneas para rehabilitar los vuelos internacionales, a pesar de que todavía no se ha dicho cuál sería la fecha, pero ya las aerolíneas empiezan a acreditar esas rutas para que la Aeronáutica Civil les empiece a dar el aval. Lo único que tenemos como fecha concreta fue lo que le conté hace algunos días del alcalde de Cartagena, William Dow, que dice que el 21 de septiembre se estarían reanudando las operaciones internacionales desde el aeropuerto Rafael Núñez. Y también con respecto a este tema del COVID-19, hay novedades desde el INVIMA, porque reportó, imagínese, Dianita, escasez de aspirina. Ok. No solamente aquí en Colombia, sino en América Latina, porque evidentemente hubo un aumento del consumo en esta época de pandemia. Yo no sé si usted se acuerda que en su momento incluso se alcanzó a rumorar que la aspirina era buena para prevenir incluso el COVID-19. Sí, señor, y aparte de eso, como muchos de los síntomas asociados al COVID-19, es el dolor de cabeza, que si bien a usted no lo hospitaliza, pues sí le genera un malestar, seguramente la aspirina es uno de esos medicamentos que usted incluye dentro de su día a día para sobrellevar el virus. Exactamente, lo que le puedo contar es que el laboratorio Bayer y el gobierno nacional, pues lo que han dicho es que están tratando y trabajando duro para recuperar las existencias, para lo que resta de diciembre, para lo que resta básicamente de este segundo semestre del 2020. Perfecto, Eduardo, quedamos con alguna información pendiente, seguramente lo que va a pasar esta tarde en las movilizaciones que esperamos se puedan desarrollar en total calma. Pues mira, hay muchas cosas que se están moviendo, eso que usted menciona, las movilizaciones de esta tarde noche, pero además va a haber balance también de la alcaldía de Bogotá con respecto a lo que está pasando aquí, en particular en la capital de Colombia. Hay muchos temas que van a quedar en el tintero de Anita y por eso estamos pendientes a las investigaciones, no me quiero aventurar, pero evidentemente hay muchos fallecimientos que se dieron en las últimas horas, entre ellos aparecen, por ejemplo, menores de edad que deben ser investigados, porque no se descarta que haya sido por parte efectivamente de algún tipo de exceso de la policía, eso está en investigación, quiero insistirlo, porque no quiero que esto se convierta en más gasolina para aquellas personas que ya tienen un sentimiento de odio bastante arraigado en contra de esa institución. Entonces, el llamado es el que hizo la alcaldesa Claudia López y el que han venido haciendo los diferentes líderes políticos en el país, Dianita, no combatamos la violencia con más violencia. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, un abrazo para todos. 811, esta es la calle, la manda más.